El día que una persona se quiso pasar de listo con nosotros, esta persona nos preguntó por un teléfono que teníamos en exhibición y listo para la venta. El teléfono como tal era de uso. Anteriormente esa misma persona ya nos había visitado porque le interesó el iPhone 13 Pro Max que estábamos vendiendo. Esta persona llegó con un teléfono igual pero prácticamente destrozado, aunque también mostraba mucha confianza pensando que se le iba a hacer el negocio. Antes de mostrarme su teléfono o decirme que traía uno igual, me dijo. ¿Cuánto estás pidiendo por el 13 Pro Max? Yo le dije. 9500 pesos, nunca abierto, nunca reparado, en excelentes condiciones y lo mejor de todo 100% legal, aunque también ya suponíamos por dónde iba todo este show. Aquí es donde ya me dijo. Me imagino que de contado, ¿verdad? ¿Pero también aceptas si te doy un teléfono a cambio? Aquí simplemente le quisimos seguir el juego para ver con qué nos salía. Yo le dije. Normalmente no aceptamos cambios ni agarramos teléfonos a cuenta. Pero así por curiosidad, ¿cuál es el teléfono que nos trae para cambio? Me dice. Pues mira, es un iPhone 13 Pro Max, solo está estrellado de la pantalla y de la parte de atrás. El tuyo es de 256 GB y el mío también. Yo le pregunté. ¿Y cuánto espera recibir por su teléfono? Me dice. ¿Qué te parece esto? Te doy el mío a cuenta y ya no más te doy 2 mil pesos. Tú solo le vas a cambiar la pantalla y la tapa de atrás y lo terminarás vendiendo en los 9500. De esa forma ganamos los dos. Yo le respondí. No, pues la verdad no, su propuesta está muy pero muy fuera de lugar. Aunque como le mencioné al principio, solo tuve la curiosidad de saber cuánto pretendía, sin ánimos de comprárselo. Pero en todo caso, ahí está el iPhone por si le interesa la compra. Aunque, si me lo permite, puedo sugerirle arreglar su iPhone, ya que como usted lo menciona, es el mismo. Es solo una sugerencia. Después de todo, la decisión final es suya. Él me dice. Entonces, ¿por cuánto me lo tomas? Pues como le dije al principio, normalmente no aceptamos cambios ni tomamos a cuenta celulares en estado inconveniente. El señor me dice. Bueno, pues déjame checarlo entonces. Es que solo traía 2 mil pesos. La verdad, si me interesa el iPhone. Pero bueno, fuera de todo este rollo, el señor aparentemente se mostraba tranquilo, aunque uno nunca sabe con qué clase de mañas vienen preparados con tal de salir ganando. Este tipo de gente nunca te dice la verdad. Puede ser que ese teléfono que nos traía estaba muy dañado, irreparable o tal vez muy costoso de reparar. Es por ello que, en la mayoría de los casos, no tenemos intenciones de comprar o aceptar equipos en condiciones desfavorables. Ya tuvimos varias experiencias traducidas como pérdidas. Por ello mismo, cuando una persona nos trae un equipo estrellado, dañado o maltratado, no los pagamos más allá de lo que consideramos aceptable para nosotros.